Amigos, buenas tardes, listos para ustedes con los temas del momento. Iniciamos en Quinindé, donde se realiza el sepelio de las dos personas que fallecieron durante un ataque en la concentración de Alianza País. El candidato Rafael Correa suspendió los actos de campaña que tenía previsto realizar en Esmeraldas y en Santo Domingo. Además, visitó a los familiares de los fallecidos a quienes les expresó su solidaridad y respaldo. Patricio Díaz con los detalles. Antes de las nueve de la mañana, el presidente candidato Rafael Correa acudió a la vivienda de Aurelio Frickson Viveros, de 28 años. Fallecido la noche de ayer en Quinindé, mientras esperaba la llegada del presidente al cantón. Viveros, dejen la orfandad a una niña de cinco meses. El mandatario confirmó que dará todo el respaldo a esta familia. En la parte material no tiene que preocuparse la señora, los tres hijitos, su mamita que es invidente, tiene todo el respaldo de Alianza País. Ya vamos a reunir fondos nosotros para una casita, para cubrir todos los gastos del velorio. Pero eso es lo de menos, o sea, la vida de Frickson ya no se puede recuperar. Y estamos muy conternados. Allí vivía Gregoria Poroso, de 63 años, también fallecida en los incidentes previos a la concentración de Alianza País. Su esposo todavía no asimilaba lo que ocurrió. Yo le llamé por mi cédula a ella, entonces me dieron la noticia que la tenía en el hospital más muerta que viva. Entonces yo lo que tuve que hacer, hasta la vez que ando con la ropa de trabajo, me fui a ver cómo estoy aquí. Y cuando llego allá, la encuentro ya cómo está ella, bastante mal. El mandatario ratificó allí que este fue un hecho aislado. Dice que no se debe culpar tampoco a la policía. Es fácil decirlo, que alertaron que estaba metiendo puñalas y la policía reaccionó. Pero eso fue cuestión de segundos. Mire, no busquemos culpables, por el amor de Dios, esto es un hecho aislado. Ha sido una campaña llena de paz, de alegría, que un demente reparta cuchilladas, le insisto. El presidente visitó también a una de las heridas que fue dada de alta. Otros dos afectados fueron trasladados a Santo Domingo y están siendo atendidos en un hospital local. Las dos familias de los fallecidos son de origen humilde, como la de Aurelio Viveros, que vivía aquí en el barrio Patria Nueva. Por ese motivo, en Quinindé se decretaron tres días de luto cantonal. El presidente Correa reiteró que sus actividades de campaña fueron suspendidas por hoy. Y se la tomarían este miércoles en El Carchi.